Música Buenos amigos, bienvenidos a Cocina Sin Mamá, edición caserito Si eres nuevo por aquí puedes suscribirte, compartir la página de Cocina Juntos que se utiliza siempre va a ser un padre Y el día de hoy te voy a brindar vegetariano, claro que sí Tengo unos portobelos del tamaño de mi casa, así que hoy se cocina un estofado Música También lo puedes nombrar como un estofado de setas Puedes combinar champis con portobelos, puedes combinar setas, puros portobelos Ahí está tu gusto Vamos a poner, uy se empaña Un poquito de aceite y una cebolla roja en cuadraditos Luego le ponemos dos cucharadas de ají panca y una cucharada de ají amarillo molido Ajo picadito, dos dientes Y le metamos un pimiento en cuadraditos también Vamos a dejarlo por cinco minutos ahí que se cocine bien Amigos, miren estos portobelos Miren, miren mi mano, portobelo gigante Le agregamos una taza de tomate licuado o también salsa de tomate puro Le vamos a agregar nuestros portobelos generosísimos que no son para negocio Un chorro de vino blanco Vamos a poner su hojita de laurel Esperas un ratito para que se evapore el alcohol, no seas loco Le agregamos zanahoria y un poquito de caldo de verduras para que cubra Y obvio no es estofado, se nos tiene sus alberguitas Y esto lo dejamos unos diez minutos tapadito Le pones sal y pimienta al gusto y ya Mientras esto se está haciendo Aquí yo lo voy a acompañar con puré Hay arrocito también Pero normalmente la papa se pone acá Pero puré esta vez Yo les he enseñado a hacer puré varias veces Así que la pueden encontrar en el canal Amigos, esto ya está Diosito Diosito Listo amigos, esto Fado de portobelos Increíble, amazing Con su puré de papa Nada más Y espero que te haya gustado la receta Que está Oh, bueno amigos Qué rico es el estofado En todas las versiones Se encuentran muchas más en el canal Hay estofado y lentejas Hay de pollo, de chancho, de carne Hecho estofado a la huerta Que tiene un montón de verduras En verdad Yo te brindo variedad en la cocina No tienes que comerlo siempre Exactamente como toda la vida Bríndate novedades Sí, pregúntame, gustándome las recetas Y no ¡Jájá!